Vengo un poco a desmentir el tópico este, de que los vascos somos secos y aristas. ¿Qué pasa ahora? Sí, va ahí. ¿Alguno, no? Sí. Venga, la hija, la maya, que parece que se casa. Bueno, seguimos, ¿no? Emocionado. ¿No se ve bien la cara? No se ve bien la cara.